Todos los procesos industriales generan un calor residual a temperaturas por debajo de 100 grados que no tienen ningún tipo de aplicación. Investigadores almerienses trabajan en un proyecto pionero a nivel mundial para aprovecharlo. ¿De qué forma? Nosotros ofrecemos una solución para valorizar ese calor y convertirlo en electricidad. La electricidad se produce por la diferencia en el nivel de sal del agua que circula por este circuito cerrado. A más sal, más densidad. Y ese contraste en movimiento es el que obra el milagro. Y para que el agua resultante de este proceso se pueda volver a utilizar y generar más electricidad, se necesita calor. En este caso, el calor residual de la industria. Se trata en ese sentido de producir energía eléctrica aprovechando fuentes de calor que hoy día no son usables. Esta tecnología se ha probado en circuitos abiertos, usando agua de mar básicamente. La novedad de esta investigación es que por primera vez se hace en un circuito cerrado. Así... Por un lado podemos elegir las sales que produzcan más electricidad y por otro lado podemos tener un sistema totalmente autónomo que no necesite ningún agua de ningún tipo. Por tanto, no es necesario que en un futuro la industria esté cerca de una fuente de agua para poder beneficiarse de este sistema. Junto al Centro de Investigación de la Universidad de Almería, el Ciesol y la Plataforma Solar de Almería, participan en este proyecto europeo las universidades de Palermo, Edimburgo y la Politécnica de Cataluña. Gracias. 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 Gracias.